Pau esos trapos, pon el caje, tú Sobre la que allá va, cobre la que allá va Yo Rami Sobre la que allá va, cobre la que allá va Barbero, 5-0-7 Está caliente, está caliente, está caliente Soy está caliente, está caliente Mami está paliente, está caliente Mami está caliente, porque esa cara no me miente Tú eres sexy, mi cuerpo es la patente Y la razón que requiere el paciente de mente Que no es tu impertinente Si te llevo para el ánimo, se descongela Tú andas sola, sin brilas, sin manivelas A capela, a ripela o pincuela Con tacones, joya, tierra Siempre frente a los brazos Pau esos trapos Pau esos trapos, pon el caje, tú Está caliente, tú está caliente Está caliente, soy está caliente Está caliente, mamita, está caliente Está caliente Eh, cuéntate Cuánto es tu kilómetraje Milo minutos, tampoco te pasa el viaje No te pasa el viaje No te me raje, chula Parece un movimiento como la ula Te tranquila Música de la me anula Si te algo le existe, yo me cojula Sí, con gula Sí, con gula Es que tú eres mingolosa Agresiva, peligrosa Maquiavélica Bien más perigosa Tiene una diabla con un cuerpo de diosa Si fuese árabe, sería mi segunda esposa Está caliente Tú, está caliente Está caliente Chorita caliente Está caliente Mami, está caliente Está caliente Vamos, y te salvaste Y no caíste al piso Y ahora más No hay paraíso Llego el chino A mí se la hizo como el quito Y quedó con un marco en su vela Con un piso Como cerradura Más la llave Como la madera Tiene una tienda Con un velito Terrete para esta nave No sé que a mí te gusta Y eso tú lo sabes Mi casa Está caliente Tú, está caliente Está caliente Chorita caliente Está caliente Mami, está caliente Está caliente Sigue Tómale la temperatura Ponle el tempómetro La que esura Está caliente Necesita de mi ayuda Que se acuere Tengo pila con lo cachete Vuelvo a vuelvo Cachete a cachete Te más fue duro Que el número 7 Está caliente Tú, está caliente Está caliente Chorita caliente Está caliente Mami, está caliente Está caliente Vamos, sigue You know who we are This is Virgo, Sacro Yo, yo Bla, 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 bla They're talking to more, to more Ajá Remember the family Gardero With Robby Yo Sin palabra, pana D.J. Cowder